Arde papi Arde papi Solita en la playa caminando bajo el sol Me mojo los piesitos, no aguanto este calor Que grandes son las olas, que fuerte pega el sol Me saco la ropita, desnuda estoy mejor Sácate la ropita Arde papi Sácate la mamita Uff, que calor Arde papi, que calor Quema papi, que calor Que linda está el agüita Que fuerte está el sol La playa está desierta Desnuda al agua voy De pronto el día me mira Lo siento alrededor Y no me importa nada No aguanto este calor Sácate la ropita Arde papi Sácate la mamita Uff, que calor Arde papi Arde papi Que calor Quema papi, que calor Arde papi Arde papi Estoy bien mojadita Estoy mucho mejor Se acercan a los chicos También tienen calor Vienen a darme algo Por Dios, que buenos son Me quieren dar el pomo De mi bronceador Sácate la ropita Arde papi Sácate la mamita Uff, que calor